Limpiaba el agua del río Como la estrella de la mañana Limpiaba el cariño mío Manantía de tu fuente clara Como el agua Como el agua Como el agua Como el agua clara La baja del monte Así quiero verte De día y de noche Como el agua Como el agua Como el agua Yo pese mi brazo al hombro Su brillo de luz de luna Iluminaban tus ojos Oh, 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 oh De ti deseo yo estoy torcalo Pa' ti mi cuerpo si lo quieres Y tú Jueve la sangre No corre a los dos Ay, como el agua Ay, como el agua Como el agua Como el agua Tala no saltaría Muele, que muele Muele, que muele Muele, que muele Mi cuerpo alegre camina porque de ti se va la ilusión Hay como el agua, como el agua, como el agua Hay como el agua, hay como el agua, como el agua Hay como el agua, como el agua Hay como el agua, como el agua El pare santo de Roma le tengo que preguntar Si los pecados que tengo, si los pecados que tengo Si los pecados que tengo me los puedes perdonar Soy como el pájaro triste Ay, que de enrama en ramada cantando su sufrimiento Cantando su sufrimiento porque no sabe llorar Ay, que bonitas están las flores De la alegre primavera con sus divinos colores Tú eres la mar, yo soy la arena Yo voy contigo donde tú quieras De la capilla de Europa De la capilla de Europa Tú eres la mar, yo soy la arena Yo voy contigo donde tú quieras La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, si lo piensas te equivocas, ay, si lo imaginas te engañas, ella en la puerta tengo a otra, déjame el pavo que te va a dar. Si el agua se van a los ríos, y los ríos se van a bajar Si el fronjo de corazón mío, detrás del tuyo se va Ay, la novia de Ritintín, se la cae Ormandín, y no lo quiere recoger Ay, ¿por qué está su novia de Ritintín? Ritintín, se la cae Ormandín, se la cae Ormandín, y no lo quiere recoger Y ya la puerta llama Ay, ya la puerta llama, ay, no sé quién será Ay, si el papá del niño, ahí en la cama está Ay, el sereno de mi casa, alguien quiere quitar la novia Ay, el paño se lo veremos, que con cuchillos y pistolas Ay, ya la vi bombera, floreí del campo, me voy por allá Ay, ya la vi bombera, floreí del campo, me voy por allá Ay, ya la vi bombera, floreí del campo, me voy por allá Ay, ya la vi bombera, floreí del campo, me voy por allá Y ya la vi bombera, floreí del campo, me voy por allá Dejaste ser un embuchero y trataste de darme en darte Cuando la verdad dijiste, cuando la verdad dijiste Ya nadie quiso acusarte Ney no, 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 ney no Mentira es, dicen que de ti murmuro Por mi salud yo te juro que de ti con nadie hambre Ney no, 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 ney no Y me gustan las mujeres Y me critican porque bebo Y me gustan las mujeres Y lo mismo te critica, te critica Si no te gusta ni bebe Perdóname, es para mí De algún pecado que diga Que estoy desesperadito De pasar tanta fatiga No, 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 main ¡Suscríbete al canal! 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 Te ponga como te ponga, te ponga como te ponga Si eres feo no será, por mucho que te componga Las duquelas que tu tengas, las duquelas que tu tengas Bien merecidas las tienes, corte que están malas lenguas Cuando estés en tu sangre y refresque tu memoria Pensando en mi llorarás y refresque tu memoria Pensando en mi llorar Si al amanecer Siento que me llaman Y como un torbellino Despierta mi alma Dejo de todos los tiempos Si no tienes tiempo tú En la sabiduría Para mi cura y la vida Para mí no te queremos Querer la majestad Por eso te cantamos Te queremos en tu voz Pero me sienta como yo siento Y que me llame de los ensueños Ser como el árbol que me acoblira Cuando no se la necesito Que me llame contigo Porque yo no me llamo Dejo de tu cariño Y que me llame de los remedios Tienes un pará Moreno Tienes un pará Que llene el fondo de los males 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 Confío al Cárdenas de Mayo No pegué usted a los ladrones ¿Por qué usted tiene una niña? Ay, 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 ay ¿Quién parte de los corazones? Ay, 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 ay Y yo que te llevo con él Yo le pregunto que ¿cuándo me va a subir a los cielos? Me va a subir a los cielos Para pensar en tus labios Yo soy un plano y vengo a tu pasamiento Para romperme la camisa, la camisita me llevo Yo soy un plano y vengo a tu pasamiento Y compartirme la camisa, y con tu amor La y lo, la y lo, la y lo Flores sirvestres en el campo, aguas de laguna clara Y así tengo comparado con olores de tu cara Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras de felicidad Dando salas de las flores Que el espejo en que te mira Y del aire que respira Rosa María, Rosa María Si tú me quisieras que felicidad Tiene alegría y belleza y finura en el andar Ya está tu risa bonita y distinta a las demás Rosa María, Rosa María Si tú me quisieras que felicidad Rosa María, Rosa María Si tú me quisieras que felicidad Rosa María, Rosa María Si tú me quisieras que felicidad Rosa María, Rosa María Gracias por ver el video 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 Y yo Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Música Desde que te estoy queriendo, yo no sé lo que me pasa No sé lo que me pasa Desde que te estoy queriendo, yo no sé lo que me pasa Cualquier vereda que cojo, cualquier vereda que cojo Siempre me iré a tu casa Y mira que mira, mira, y mira que anda y anda Y mira que mira, mira, y mira que anda y anda Que mira, que mira, que mira, que mira, que mira, que anda y anda Que mira, que mira, que mira, que anda y anda Música Y me siento yo, tan triste dentro de mí Que tengo el corazón que me parece que se me iba a morir Si me doy día de tenerte aquí Que mira lo que te llevo, que mira lo que te he traído Una rusa pa' tu pueblo vestido Y por qué me gusta su forma de ser Sin ella no puedo vivir Que a su bella me siento feliz Y por qué me gusta su forma de ser Sin ella no puedo vivir Que a su bella me siento feliz De pena y dolor, de pena y dolor Que en lo oscuro, que en lo oscuro Que voy a cantar, que voy a cantar Deja tu nariz en mi corazón Hay lunita luna de plata Me enroce de los vientos Porque me causé tanta pena Si tengo el dinero dentro Si tengo el dinero Si tengo el dinero Si no tengo el dinero De pena y dolor, que en lo oscuro Y ya carajo, te voy a cantar, te voy a cantar, dejarte una ría en mi corazón. ¿Y por qué me ha gustado y me voy a besar, y sin ella no puedo venir, y a su vera me siento feliz? Es pena y no, es pena y no, es lo más puro, te voy a cantar, te voy a cantar, dejarte una ría en mi corazón. Es pena y no, es pena y no, es pena y no, es lo más puro, te voy a cantar. Gracias.